Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vienes tomada Otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Sí, porque llegaste y la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Y es que has de entender que has de querer al hombre que te ama Música Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo Música Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Música 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 Te extraño tus besos, te extraño tus caricias Y aunque estés leto yo te siento aquí certita Te estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias Música 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 Besos y caricias Música 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 Por ti quiero vivir, diosa de Martín Atesóralo, atesóralo Este cariño inmenso que es para ti Atesóralo, atesóralo Porque si tú lo tienes yo soy feliz Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Me dices que me dejas Aunque me quieres que siempre llorarás Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quieras que te esté Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Donde quieras que te esté Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta 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 Si el amor que tú tienes te mal trata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Si te encuentras sola y triste a medianoche Esperando que llegue y nunca llega No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Dámelo, 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 dámelo Dime que volviera sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay, golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay, golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano En donde está el corazón Que me ofreciste Que ya ves En donde está Porque lo hiciste De tirarlo ante mis pies Yo pensé que tú tal vez No querías ya vivir Y por eso tú mandaste Tu corazón a sufrir Pero yo que soy humano Lo recogí y lo venero Porque ha sido un corazón Te he querido y que lo quiero Pero yo que soy humano Lo recogí y lo venero Porque ha sido un corazón Te he querido y que lo quiero Pero después tú viniste Y a mí me lo arrebataste Hoy te pregunto por él ¿Dónde está? Ya lo mataste Música Música Música